La Universidad Nacional Autónoma de Honduras elaboró una propuesta para flexibilizar el ingreso de estudiantes extranjeros que por la situación que enfrentan en su país no logran continuar con sus estudios de educación superior. Estamos trabajando desde el año pasado en una propuesta que fue a solicitud de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales para estudiantes extranjeros que vienen desplazados de países como por ejemplo Nicaragua y Venezuela en este caso, de los cuales se han recibido solicitudes que han tenido que desplazarse y quieren aspirar a ingresar a la universidad como continuación de sus estudios de educación superior. Hasta ahora se han presentado de manera formal 14 solicitudes de estudiantes de origen nicaragüense, precisó la coordinadora del área de internacionalización, Clarisa Núñez. Quienes han manifestado que han tenido problemas para continuar sus estudios en este país y han solicitado el ingreso a la UNAH y han pedido también cierto tipo de flexibilización debido a que no cuentan con toda la documentación requerida. Entonces se está precisamente desarrollando una propuesta en vista de estos casos que son de situaciones extremas que se les ha limitado su derecho a la educación. Los extranjeros que desean estudiar en la UNAH deben entregar varios documentos que hagan constar los estudios realizados, pero en el caso de estos jóvenes que han sido afectados, la universidad les dará un tiempo prudente para cumplir con los mismos. Como la UNAH tiene requisitos ya establecidos para estudiantes extranjeros que requieren lo que es apostillado de documentación y otros, entonces se está viendo que hay dificultades para que ellos puedan a tiempo de la matrícula poder presentar esta documentación. Entonces la solicitud es que puedan tener un poco más de tiempo para la entrega de esta documentación. Varias autoridades universitarias se reunirán este jueves para afinar la propuesta que se someterá a su aprobación en la sesión de consejo universitario que se realizará a finales de enero. Nelly Flores, UTV.